Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante ni mi amor, es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida mi Dios quien permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Él es mi cómplice, el sucio de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Él es mi cómplice, la hoguera de mis leños Lo de él y yo es más que amar Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida mi Dios quien permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Él es mi cómplice, la hoguera de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Él es mi cómplice, la hoguera de mis sueños Lo de él y yo es más que amar Lo de él y yo es más que amar Él es mi cómplice, la hoguera de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Él es mi cómplice, la hoguera de mis sueños Lo de él y yo es más que amar Lo de él y yo es más que amar Lo de él y yo es más que amar